Hola que tal amigos, sean todos ustedes bienvenidos a las crónicas de Juancho. Histórico triunfo por primera vez de la selección Colombia ante el combinado francés. De antemano, quiero invitarte también a que descarguen la mejor aplicación del momento, OneFootball. Es la aplicación número uno en el mundo futbolístico con más de 20 millones de descargas. Un cubrimiento impresionante en más de 180 países. Es una magnífica aplicación en la que podrás estar enterado de todos los amistosos internacionales. Prepararte para la Copa del mundo y lo mejor de todo es que esta aplicación es totalmente gratis. Está disponible para Android y para iOS. El link de descarga te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. Recuerda, OneFootball es la aplicación de los mejores. Crack como Palcao, Juan Fernando Quintero y el jugador Luis Fernando Muriel usan OneFootball. Empecemos un poco con el debate de la selección Colombia. Una Colombia que empezó los primeros 20 minutos jugando muy descolorida atrás debido a que respetó mucho al equipo francés. Era cierto que Colombia estaba jugando en condición de visitante, que Francia tenía hombres importantes como Kylian Mbappé, como Antoine Griezmann, pero Colombia tiene que acordarse de que el fútbol de Colombia es con la pelota al piso. El fútbol de Colombia es un fútbol bonito, es un fútbol vistoso y Colombia quiso como refugiarse en la parte de atrás y rápidamente, en un error diría y un centro que tiran del costado izquierdo, el arquero David Ospina deja el rebote y rápidamente Oliver Giroud ponía el 1 por 0. Luego la selección Colombia trató de reaccionar, pero rápidamente en un contragolpe mal hecho por Frank Justin Favra, Kylian Mbappé hace una jugadota, hace una combinación, se la pone otra vez a Mbappé y se la deja al jugador Tomás Lemar y nos marca en el segundo gol. Hasta aquí todo era gris para el conjunto colombiano, pero en dos minutos señores un saque de banda, pelota para Luis Fernando Muriel en un tiro de esquina que nace esta jugada de gol y el diría yo que Muriel tiró un centro, tiró un centro pero el que hace la distracción es Daminson Sánchez y aquí el partido se pone 2 por 1, así se va el descanso, Colombia no jugó bien, pero en el segundo tiempo señores el técnico José Néstor Pekerman inyecta de confianza, inyecta de jerarquía estos muchachos, porque los jugadores colombianos se dieron cuenta que ellos también son crack, que ellos también tienen condiciones, que sí, que está Mbappé, que está Griezmann, pero en Colombia tenemos jugadores importantes, caso Radamel Falcao García, caso James Rodríguez, esto ya no es de nombre señores, esto es con fútbol, esto es, perdona la palabra, como se dice, esto es con huevos y hoy la selección colombiana mostró temperamento, rápidamente vimos un cambio en la actitud de la selección Colombia, Luis Fernando Muriel tuvo una que por poco, luego otra vez Muriel, hasta que tanto va la Aguaro Alcántaro, una pelota y recupera a Mateo Zuribe, se la dejan bien al equipo colombiano, se entra James Rodríguez y aparece el de siempre, Radamel Falcao García dándole el empate, y señores, el partido no terminó acá, porque sí, Francia tenía jugadores importantes, entraron Dembélé, entraron Pondba, pero el técnico Pekerman metió dos jugadores que para mí lo hicieron espectacular, Duván Zapata, un camión señores, el exjugador del conjunto americano, este jugador se le nota que tiene ganas de ir a Rusia, para mí Duván Zapata tiene que ir a Rusia, y lo que hizo izquierdo, entraron entonados, como se dice, entraron malaclasudos, y entraron jugando y queriéndole pintar la cara a ese lateral derecho que tenía el conjunto francés Siribé, y rápidamente buscan una pena máxima, que corraría Juan Fernando Quintero, que reemplazaría a James Rodríguez, y con qué puntería Quintero, Quintero es magia señores, Quintero es crack, y Colombia ganó hoy el partido, no solamente porque tal vez tuvieron un cambio de actitud, sino que Colombia el día de hoy jugó con la emoción de todos los colombianos, le metieron amor propio a esa camiseta, y eso es lo que resaltamos el día de hoy, éxitos para el equipo colombiano, nos ponen a soñar para este mundial de Rusia 2018, tres partidos habíamos jugado con ellos, tres veces nos habían ganado, en 1979 habíamos perdido 3 por 2, luego habíamos perdido 1-0 en una copa confederaciones con gol de Terry Henry, y luego Frank Ribery de tiro penalti en el 2008 también nos había ganado, pero hoy Colombia se desquita, y de qué manera, ganando en condición de visitante y haciéndolo muy bien, querido jugador colombiano, lo felicito por el trabajo que hizo querido hincha, siéntase usted ratificado por lo que hicieron nuestros muchachos y lo que hizo el profesor José Néstor Pekerman, éxitos para Rusia, confío plenamente en la selección Colombia, si te gustó el video no olvides suscribirte, Dios te bendiga.